Saludos amigos cofrades La Archicofradía de la Pasión podrá salir este lunes santo desde la parroquia de los santos mártires Ya que un comunicado que realizó el director espiritual de la Archicofradía, don Felipe Reina Que dio luz verde a que los tronos de los sagrados titulares de la cofradía Salgan del interior de la parroquia de los santos mártires El próximo lunes santo de 2022 La Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías ha tenido conocimiento durante la sesión celebrada El 22 de marzo de 2022 La iniciativa tutelada por el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Málaga Para que las hermandades que no realizan estación de penitencia en el interior de la catedral Durante la próxima Semana Santa puedan hacerla en la Plaza del Obispo A tal efecto se instalará una cruz en la fachada del atrio del templo De tal manera que cuando los cortejos procesionales lleguen a dicho enclave Sean oficiadas breves ceremonias Estas se iniciarán con el preceptivo recibimiento por parte de una representación del Cabildo Catedralicio Y con cánticos a cargo de agrupaciones corales Mientras las hermandades transitan con su paso profesional Y al mismo tiempo integrantes de cada cofradía Junto con sus respectivos directores espirituales Realizarán lecturas y oraciones ante el paso de las imágenes Por lo tanto las cofradías que no acceden al interior de la catedral Con sus procesiones realizarán la estación de penitencia en la Plaza del Obispo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!